En el sur, allá ejecutan a travesti en la carretera Cozoleacaque-Nuevoteapa. Fue asesinado de cinco tiros en la autopista Cozoleacaque-Nuevoteapa, un travesti que presuntamente era sexo servidor. Testigos de la zona llamaron al servicio de emergencias tras escuchar las detonaciones y observar a los sicarios huir del lugar, abandonando al hombre ultimado a tiros por hombres desconocidos frente a la gasolinera Veracruz, por lo que elementos policíacos y de la fiscalía se desplazaron al lugar para tomar conocimiento del caso. Tiran 18 bolsas con descuartizados en el Estadio de las Chivas. Así es, agentes de la Policía Municipal de Zapopo encontraron en las inmediaciones del Estadio Acron de las Chivas de Guadalajara un montón de bolsas plásticas, al menos 18 de ellas, repletas de restos humanos. Y Jalisco es uno de los estados donde más se registra la desaparición de personas, muchas de las cuales aparecen luego en un estado similar a estos restos descuartizados, con un total de 11.461 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales al menos 1.501 son mujeres. Ejecuten al precandidato de Morena en nuestro estado de Veracruz. Juan Gilberto Ortiz Parra, precandidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional a la Alcaldía de Úrsulo Galván, fue asesinado a balazos en el municipio Puente Nacional, Veracruz. De acuerdo con medios locales, el hombre de 36 años fue atacado a bordo de su camioneta sobre la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez. De acuerdo con un reporte, Ortiz Parra se encontraba malherido, pero alcanzó a mencionar que no conocía a las personas que lo balearon. Por esta misma razón, elementos de seguridad pública se dirigieron al lugar y custodiaron el traslado del hombre hasta el IMSS, en donde finalmente perdió la vida. Vamos con más. Ahora se realiza un encontronazo en la carretera federal Gutiérrez-Samorra-Papantla, dejando como saldo una persona prensada. Los primeros indicios señalan que una camioneta Chevrolet modelo 2006 color café conducida por Antonio G, iba rebasando a otras unidades y al llegar al inicio de una curva previo a una pequeña recta, no pudo retornar a su carril, ya que se dirigía a Gutiérrez-Samora, mientras que con dirección a Poza Rica circulaba el trailer marca Volvo con dos semirremolques tipo caja seca, mismo que impactó la camioneta en contra de la pesada unidad, quedando prensado al interior subconductor, mientras que automovilistas que transitaban esta vía de comunicación solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia hasta dicho lugar, quienes trasladaron al herido hasta las instalaciones del hospital Melchor Ocampo, allí en Papantla. Un muerto deja desalojo de la policía en Boca del Río. En medio de un enfrentamiento entre policías y civiles, dejó como resultado una persona muerta y varios lesionados, en donde fueron desalojadas las familias que invadieron el predio La Joya en el municipio, de Boca del Río. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública, policía ministerial y Procuraduría Estatal del Medio Ambiente se presentaron en el sitio con más de 100 elementos para realizar el desalojo. Una de las muertes de las mujeres desalojadas afirmó que el personal de seguridad pública ingresó al lugar cuando todavía no amanecía, arrojando piedras y golpeando con palos a los pobladores y las viviendas de lámina que habían construido. Arrojan a mujer ejecutada en Coatzacoalcos. La mañana de hoy, una mujer fue localizada asesinada a un costado de la carretera Coatzacoalcos-Villermosa, entre la maleza a la altura del ejido Paso Desnivel, presenta lesiones con arma blanca en el cuello y en el abdomen. La dama de aproximadamente 25 a 30 años de edad viste playera color negro, pantalón de mezclilla azul y tenis rojos y están en espera de que los familiares reclamen el cuerpo. Balacer en la colonia Morelos de Acayucan. La detención a balazos de un taxista en las inmediaciones de la colonia José María Morelos causó intensa movilización y zozobra entre los vecinos en Acayucan. Trascendió en el lugar de los hechos que se señala un taxista circulaba a exceso de velocidad, seguido de una patrulla de la Fuerza Civil. Se dijo que incluso el taxista colisionó una camioneta Winstar y por ello los elementos policíacos tuvieron que realizar disparos al aire. Finalmente, se dijo que el roletero fue detenido ante la mirada de los ciudadanos. Localizan cadáver calcinado en Pánuco. El cuerpo calcinado de un masculino fue localizado esta mañana debajo del puente El Prieto en el municipio de Pánuco alrededor de las 8 de la mañana. Las primeras investigaciones indican que el infortunado era un hombre de complexión media, estatura de 1 metro 70 aproximadamente. Hasta el momento se desconoce su identidad. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, las policíacas de la Mesa Roja. ¡Suscríbete al canal!